como siempre a Elías Pino y Turrieta en esta sección telón de fondo. Hoy nos va a hablar de las cartas de Laureano Vallenilla Lanz al general Gómez. Como los dictadores están de moda, hay que hablar de Gómez, para que no se nos olvide la historia, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que deberíamos hacer una serie continua de cartas de esta naturaleza al general Gómez, porque el gómezismo fue muy importante para la historia contemporánea, y está lleno de, está muy presente en la memoria venezolana. Y lo iniciamos la semana pasada con la lectura de unas cartas de Giro, Fortuna, el gran historiador. ¿De qué se trata? ¿Cuál pudiera ser la importancia de este tipo de materiales que queremos comentar aquí ahora en el programa? Se trata de fuentes privadas. La historia tiene dos tipos de fuentes en términos generales, las públicas y las privadas. Generalmente se han trajinado, se han trabajado las públicas, y ahora, en los últimos años, en el último medio siglo, los historiadores han empezado a trazar las fuentes privadas, y se han planteado una situación que es la siguiente. ¿Cuál fuente es más importante, la pública o la privada? La respuesta pudiera plantearse de la siguiente forma. Hay una situación económica en el año 30, por ejemplo, y aparece un informe sobre esa situación económica del año 30 que da el Ministerio de Hacienda. Es una información oficial muy importante, pero a la vez tenemos las cartas de un arma de caza, que se refiere a cómo vive la economía en esos años terribles o no terribles. ¿Cuál es la mejor fuente? Evidentemente, las dos son muy útiles, pero la fuente privada, que está protegida por la privacidad, que no está llamada a la opinión pública, va a decir muchas verdades. El ministro puede decir, señores, nos está yendo de maravilla, el presupuesto se orientó y salimos de la crisis económica. Pero, mientras tanto, la señora de la casa le escribe a su tía, o a su hermano, o a su marido, o a sus hijos, esto no se puede soportar, no tengo dinero, los productos están muy caros, bla, bla, bla. Entonces, ahí existe la posibilidad de una fuente más veraz para saber exactamente lo que pasó. Esa fuente más veraz es que son las privadas, pues han trabajado mucho. Aquí en la Universidad Central hicimos una excepción porque encontramos una mina de oro que eran las cartas privadas que le dirigían a General Gómez. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos programas, traer fuentes privadas para que hagamos una radiografía, especialmente en este caso de los protagonistas. La semana pasada hablamos de Heal Fortul, vamos a referirnos hoy a Laureano Vallenich. Todos sabemos o deberíamos saber quién es Laureano Vallenich, uno de los pensadores más importantes de la historia de Venezuela. Laureano Vallenich, Lance, es autor de títulos esenciales del pensamiento nuestro. Su libro más famoso, uno de los más importantes de principios del siglo, es Cesarismo Democrático. Ahí está toda la teoría del autoritarismo que legitima a General Gómez y tiene también un estudio sobre la independencia que fue revolucionario en su momento, titulado Digergación e Integración y otro libro que se llama El sentido americano de la democracia. Hay muchos otros, pero estos tres reflejan la profundidad y la coherencia del pensamiento relacionado con el autoritarismo. Esa es la obra esencial de Vallenich, Lance, que no se puede soslayar. Pero Vallenich ya fue figura fundamental de la burocracia gómezista y por consiguiente tuvo mucha relación con él. Fue diplomático, llegó a ser ministro plenipotenciario en Francia, pero antes fue diputado y presidente del Congreso durante cinco periodos. Fue el editor del nuevo diario que era el periódico oficial y ejerció cargos importantísimos y funciones importantísimas en la Academia de la Historia que llegó a presidir, en la Academia de la Lengua y en la Academia de Ciencias Políticas. Un figurón, pues, alguien muy relevante cuya trayectoria se tiene que revisar para el entendimiento del pensamiento, pero también para ver cómo se batía el cobre durante la dictadura gómezista. Voy a leer dos cartas de Laureano Vallenilla dirigidas a General Gómez y después haremos un breve comentario. No es chisme. No se trata de buscar en los rincones. Ya somos una sociedad lo suficiente madura para leer estos testimonios y para entenderlos porque nos ayudan a la comprensión de la sociedad y especialmente de la sociedad contemporánea. Desde esa orientación van los tiros y voy a leer la primera carta que es una carta fechada en Caracas el 15 de mayo de 1928, un año muy importante por el hecho de que entonces ocurre la Semana del Estudiante, la persecución de los estudiantes y el nacimiento oficial de la famosísima generación del 28, esencial para la creación de la democracia en el futuro. En ese año del año 28, el día 15 de mayo, el doctor Vallenilla-Lanz le escribe al General Gómez lo siguiente. Mi venerado general, invoco la prodigiosa memoria que con tantas otras dotes singulares se sirvió concederle a usted la providencia para recordarle un generoso ofrecimiento de ustedes. El día 19 de marzo de 1923 tuvo usted la bondad de recibirme en su casita de Miraflores a donde fui alentado por mi buen amigo el finado don Juancho y por la señora Colmenares Pacheco. El finado don Juancho es nada menos que Juan Crisóstomo Gómez, hermano general Gómez y vicepresidente de la República entonces. A exigirle me ayudara con algunas reservas de las concesiones de petróleo que se estaban haciendo en aquellos días, puesto que ni directa ni indirectamente había querido yo tener participación en ninguna negociación sin la anuencia y el conocimiento de usted. ¿Quién sabe usted, mi respetado general, que yo jamás me he valido de intermediarios de ninguna naturaleza cuando he tenido que hacerle alguna exigencia? Usted me oyó con su acostumbrada benevolencia para conmigo y me envió donde el doctor Antonio Álamo, ministro de Fomento, para que me colocara en una lista de amigos y servidores a quienes usted tenía el propósito de favorecer con las reservas nacionales que resultaran de las delimitaciones que harían las compañías petroleras. Como entre tantas cosas que usted nos ha enseñado está la de saber esperar, yo no me había atrevido a molestarlo de nuevo, seguro de que usted no me había olvidado. Pero ahora me informan que en la rectificación de algunas concesiones le han tocado a la nación unas reservas con las cuales no contaba y me han dicho que sería oportuno recordarle a mi benemérito jefe su generoso ofrecimiento. Ojalá no se hayan equivocado al darme este informe, pues me dolería mucho ser inoportuno cuando tengo fe en que usted no olvida jamás a sus leales servidores. Yo me permito decirle que mi amigo y compañero Fernández García se haya en mi mismo caso sin contar sino con nuestro trabajo por el sostenimiento de la familia y yo desearía que usted tuviera la bondad de ayudarme. No olvide a este leal, inteligente y desinteresado servidor de usted. Mil perdones mi venerado general y créame siempre su muy leal, adicto, servidor y agradecido amigo Laureano Vallenilla Lanz. Esta es una carta como dije antes de 15 de mayo de 1928. Seguramente no se atendió esa solicitud porque tengo frente a mí otra correspondencia del propio Vallenilla fechada en Caracas el 30 de mayo de 1930. Le dice allí don Laureano mi muy respetado y querido general dentro de pocas horas me alejaré de la patria y bajo la preocupación y la inquietud del viaje quiero recordarle el generoso ofrecimiento que usted tuvo la bondad de hacerme hace dos años de concederme oportunamente unas cuantas reservas de petróleo. Como yo no tengo casi nada que dejar a mi familia ese noble ofrecimiento de usted ha representado para mí una esperanza y un consuelo cuando pienso que usted no olvida a sus amigos ni ofrece nunca en vano. Mi buen compañero el doctor Torres se refiere a Gumercindo Torres ministro de fomento que conoce íntimamente mi situación y que no cuento sino con lo que el periódico me ha producido me ha prometido hablar con usted cuando haya alguna oportunidad propicia. Adiós mi general que él lo conserve sano de cuerpo de inteligencia que Dios lo conserve sano de cuerpo de inteligencia de salud y de espíritu su leal servidor y respetuoso amigo Laureano Vallenilla Nass. Hay una respuesta lacónica el general Gómez le dice al secretario lo siguiente y el secretario lo copia en la carta respuesta quedo impuesto situación en cuenta y aspiración legación de encargado a París lo manda de embajador a París le dio a las concesiones no me he puesto a averiguarlo ni se trata de eso solo se trata de ver las interioridades del poder y de topar con una posibilidad de explicación en relación con el trabajo de los intelectuales que favorecen y legitiman y respaldan a una tiranía tan feroz y tan oscura como la del general Gómez son figuras esenciales del pensamiento la cultura venezolana no puede no los puede considerar sino como de primera plana se tienen que estudiar se tienen que conocer pero también es importante el descubrimiento de las motivaciones de su escritura escribieron los pensadores positivistas del gómezismo porque creían en la teoría positivista del orden y del progreso y porque estaban realmente convencidos de las bondades de la dictadura si uno ve los textos que publicaron la historia constitucional en el caso de Gilford de la cual hablamos la semana pasada y cesarismo democrático de Laureano Vallenilla Lanz que hoy estamos recordando es evidente que no hay manera de encontrar otra explicación pero cuando topamos con las cartas que ellos mismos escribieron los vemos muy próximos al poder manipuladoras de lo que llamaríamos hoy información privilegiada y por supuesto próximos a los favores del gobierno sobre todo a los favores que en ese momento sin cortapisas daba el dictador estas informaciones son esenciales para entender de manera diversa la historia de Venezuela y es bueno que utilicemos un canal masivo como el que ofrece nuestro programa este programa de radio tan escuchado para que la gente entienda y se meta en la cabeza como la historia no depende de las proclamas y de los decretos y de los discursos oficiales sino de aquello que sigilosamente la va haciendo y la va formando y la va deteriorando o la va cambiando fue Laureano Vallenilla un pensador primordial evidentemente sí pero a la vez estuvo muy cerca de la caja o pudo tener la posibilidad de meterle la mano a la caja gracias a la privanza y al favor que tiene con el dictador este tipo de cartas en resumen son fundamentales o es fundamental debido a que le permite al venezolano común y corriente descubrir cosas que jamás sabía entender como detrás de la cortina hay una vida y que seguramente muchas veces las cosas que suceden detrás de la cortina son más importantes que las que circulan por la vía pública y de eso se trata de ir acercándonos a esos rincones remotos oscuros que determinaron la vida pública que determinaron la orientación del país y es exactamente lo que se puede desprender lo que se puede deducir de estas maravillosas elocuentísimas epístolas como las dos de Laureano Vallenilla Lanz que acabamos de leer ahí está esa infrahistoria ahí está esos motores encendidos pero ocultos que movieron la historia durante casi tres décadas durante 27 años de dominio brutal y personal del general Juan Vicente Gómez ahora ese respaldo que quizás le dio Vallenilla Lanz a Gómez por sido para sobrevivir políticamente o estar allí como decimos en creollo estar allí al bate pendiente al bate para el cambio estar allí presente para un posible cambio y no desaparecer para no desaparecer seguramente cambios no se ven entonces ni se vislumbran ni se piensan hay que estar muy loco o exiliado para imaginar que la fortaleza se puede derrumbar la fortaleza se puede derrumbar solamente cuando muera el habitante principal que es el general Gómez hay una cúpula y la cúpula se maneja de acuerdo con los intereses internos y sacar provecho esto es obsceno esto es inmoral esto es historia y estas son las cosas que suceden durante todos los tiempos es bien probable que durante la época de la independencia sucediera lo mismo los próceres no eran impolutos e inmaculados necesariamente buscaban buscaban la atención de sus necesidades materiales como lo plantea pues recordemos lo siguiente por ejemplo Mariela cuando se comienzan a ganar las batallas de la independencia Bolívar da un decreto mediante el cual se favorece a los altos oficiales con bienes de la república y entonces soldados muy importantes pero muy pobres van a convertirse después en gobernantes muy importantes pero muy ricos así por ejemplo el caso del general Paez Paez que es un campesino sin propiedad después de Carabó va a ser poseedor de la finca de la Trinidad que es la más importante y opulenta de Venezuela que pertenecía a un realista muy famoso llamado el marqués de Casaleón le confiscan los bienes a Casaleón y pasan a formar parte de los bienes de la nación pero por muy breve lapso porque para recompensar el sacrificio para recompensarle la sangre derramada a Paez lo van a convertir en el hacendado más importante de Venezuela eso es política eso es consistente con la idea de crear un establecimiento un gobierno que perdure un gobierno que perdure necesita fundamentos y uno de los fundamentos es en aquella época la presencia de hombres fuertes que mientras más ricos van a ser más fieles al proyecto republicano que se está formando está en el ADN de nosotros está en el ADN de la política universal está en el ADN de la humanidad si exceptuamos a San Agustín y a San Isidoro y a San Alejo esa es otra esa es otra situación pero aún viendo los informes del Vaticano descubrimos cómo la corruptela ha sido uno de sus rasgos esenciales por lo menos desde la época del renacimiento porque tenemos suficiente información sobre los Borges y sobre los Médicis haciendo desastres asesinando envenenando y robando papas de la iglesia por el poder el poder la iglesia no es sólo potestad espiritual sino poder temporal y político y donde está el poder temporal y el poder político están las necesidades temporales y políticas y esa es una manera de entender la situación alejada de la moral no estamos descubriendo nada nuevo eso está perfectamente explicado en un libro del renacimiento que es de ineludible lectura y que todos conocemos o deberemos conocer el príncipe de Maquiavelo ojalá que las lecciones de Maquiavelo no sirvan para entender correspondencias tan importantes como estas de Laureano Vallenilla-Lanz dirigidas al general Gómez que hoy he querido leer con todos ustedes bueno súper interesante todo lo que nos has contado es como descubrir el lado oscuro de Vallenilla-Lanz todos tenemos un digamos dentro de la personalidad algo bueno y algo malo claro hay rasgos peculiares de cada quien y si tú eres importante en política o en la vida de la alta sociedad es evidente que esos rasgos influyen supongamos que yo vivo una vida común y corriente es evidente que esa vida común y corriente es bien probable que no influya en los demás pero si soy ministro o si tengo un programa de radio que es sonoro o si escribo en la prensa ya determino la vida ajena el desenvolvimiento del prójimo esto es bien importante que mi vida privada y mis intereses se equilibren y no influyan en términos negativos en la vida del prójimo así es mira voy a hacer una despedida lacónica me encantó el programa de hoy nos seguiremos viendo con estas cartas supongo voy a coger otro ramillete para seguir haciendo programas con esta correspondencia privada en la época de general gómez muy bien te queremos gracias por tan buena información elías te esperamos esperamos el día el próximo jueves acá en este telón de fondo ya con Nelson ya le vio perfecto ya con Nelson hasta luego todos muchas gracias